Lo primero es proteger al 70% de la población, de abajo hacia arriba. Lo segundo es, en términos médicos, inyectar recursos pronto para fortalecer la economía popular. Mayo, junio, julio y agosto. Destinar muchísimos recursos a la gente para fortalecer el consumo interno, que la gente tenga dinero y pueda comprar bienes, sobre todo lo fundamental, lo indispensable, los alimentos, la ropa, lo que más se necesite. ¿Cómo vamos a transferir esos fondos a la población? Ya iniciamos. El lunes próximo empiezan a dispersarse los créditos. Vamos a entregar 3 millones de créditos a la palabra para reactivar la economía. Vamos también a crear 2 millones de nuevos empleos, lo más pronto posible. Insisto, saliendo de la epidemia del coronavirus, iniciamos la reactivación económica. Y es muy importante que todo esto se va a hacer sin burocratismo. Te va a llegar de manera directa el apoyo a la gente. Esto no lo podrían hacer los gobiernos anteriores, porque el gobierno de antes no estaba preparado para esto. Nosotros, nosotros desde el inicio, decidimos entregar de manera directa, sin intermediarios, los apoyos a la gente, para que llegaran completos los apoyos, para que no haya corrupción, para que no haya moches.